¿Qué es el programa de seguridad? Y en tercer lugar, el tema de trabajo. Si acá no generamos trabajo, no movemos el tema del mercado interno, la cosa no va a cambiar. En esa línea estamos. Con respecto a bajar los precios, ¿qué es lo que proponen ustedes? ¿Una baja en el IVA? Nosotros proponemos dos cosas. Uno es quitar el IVA a los 11 productos de la canasta básica. Leche, arroz, harina, huevo, hierba, carne, fideos, azúcar, sacar el IVA. Y segundo, aplicar la ley de góndolas. ¿Qué es lo que pasa hoy en un supermercado? Que una empresa tiene tres marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios que quiere. Nosotros planteamos, como se hace en otros países, que ninguna empresa pueda tener más del 40% de la góndola. De modo tal que sí o sí en el super tiene que estar la primera, la segunda, las terceras marcas, todas las marcas, todos los productos, para que bajen los precios. Si nosotros sacamos el IVA y logramos que todos los productos estén en la góndola, van a bajar los precios. En cuanto a la seguridad, ¿cómo piensan hacer? ¿Cuál es el sistema, el dispositivo de emergencia que piensan aplicar? Nosotros tenemos un dispositivo que se llama Alerta Buenos Aires, que consiste en juntarnos con los foros de seguridad y con los vecinos, armar una alarma a través de un grupo de WhatsApp y de los propios celulares, que los vecinos estén conectados y ante cualquier dificultad puedan, no solo conectarse con la alarma, sino automáticamente conectarse al 911. Y también sirve con monitoreo, porque si no responde al 911, alguna dificultad, queda todo fijo. Lo que estamos haciendo es ayudando, el rol central es de la policía. Pero nuestra tarea, como fuerza política, como es la tarea de cualquier vecino, es tratar de organizar, porque el tema de seguridad está difícil. Yo recorro los barrios permanentemente, después de las 6 de la tarde está difícil salir. Una mamá que tiene una hija adolescente la pasa realmente mal. Entonces el tema de seguridad nosotros queremos ir con una aplicación concreta. Lo que planteó Sergio Massa es, en vez de poner carteles, en vez de poner pasacalles, utilizar ese dinero para entregar las alarmas y empezar a organizar a los vecinos. ¿Apoyan la baja de la edad de imputabilidad? Nosotros queremos y creemos que tiene que haber un régimen penal juvenil. Hoy hay dos problemas centrales. En los institutos de menores hay un tema de hacinamiento, donde debería haber 100 chicos hay 250, y un chico cometió un delito, va a un instituto y en realidad se perfecciona el delito. Y segundo, faltan 200 centros de atención de adicciones. No hay lugar donde atender el problema de las adicciones. Una mamá que tiene un chico adicto rebota en todos lados, no tiene a dónde ir, lo lleva a la comisaría. Una granja privada sale 10, 12 mil pesos, nadie tiene esa plata. Nosotros queremos que tengan un régimen especial, con defensores, con abogados especializados, donde realmente se acompañan a su adolescente y en ese contexto debatir la edad. Pero las dos primeras cuestiones que hay que hacer es resolver el tema de los institutos y los centros de atención de adicciones. La provincia de Buenos Aires tiene una ley que es nueva con respecto a la ley penal juvenil. La nación no, viene de la época de la dictadura, con algunas cuestiones que hasta podríamos calificar de aberrantes. Sí, la provincia de Buenos Aires tiene un esquema que establece la imputabilidad a partir de los 16 años, armó una nueva ley, la ley está bien, no hay recursos, no le ha puesto los recursos. Crea los servicios locales, los servicios zonales, todo un sistema para acompañar a los chicos en riesgo y a los chicos que cometieron delitos, y la verdad que está totalmente desfinanciado. Un buen concepto que está desfinanciado. La nación todavía no ha hecho eso, seguimos con el modelo histórico fijado en la dictadura. Es evidente que hace falta una ley nueva, un régimen penal juvenil, pero organizado con recursos. El problema que tiene la provincia de Buenos Aires, más allá que en la letra está escrito, es que los institutos están desbordados, no hay centros de atención de adicciones, en el servicio local corren de un lado a otro porque no tienen a dónde atender y a dónde derivar un chico. Con respecto a la economía, y quiero volver sobre el tema, hay cuestiones que tienen que ver con la cadena de valor que tiene... Y por el otro lado, al bajar el IVA o sacar el IVA a estos productos básicos, ¿cómo se resuelve el agujero fiscal que se generaría justamente al no recaudar el impuesto? Si uno quita el IVA, realmente pone una cuestión en la cuestión fiscal. Nosotros sacamos de dos fuentes. Una es, hasta hace poco tiempo, cuando se compraba con tarjeta de débito, se le devolvía el 5%. Eso lo sacó el gobierno, pero dejó 7.000 millones en el presupuesto ahí. Una segunda cuestión es que también a las jubilaciones mínimas y a la Asignación Universal por Hijo, se les devuelve hasta 300 pesos del IVA. Prácticamente no se ha utilizado y hay 19.000 millones de pesos ahí. Juntamos las dos cosas y tenemos ya el fondo para hacerlo. No hay un problema de recursos, hay un problema de decisión. Y un problema serio con el Secretario de Comercio, porque el que tiene que controlar la estructura de supermercados, el Secretario de Comercio, a la vez tiene interés económico en uno de los supermercados más grandes. Es como que está en los dos lados del mostrador y eso complica las cosas. Y la cadena de valor, digo, porque no solamente está la formación. Vamos con el tema de la leche. A los tamberos le pagan monedas por el litro de leche y un saché sale 25 pesos. Eso, bueno, la cadena de valor tiene dos partes. Uno, nosotros le sacamos el IVA a toda la cadena de valor. Y la otra parte es que el tambero saca 4,50, el que trabaja, el que produce, el que tiene el riesgo, el que sufre el clima, saca el litro de leche a 4,50 y termina 25 en la contra y ganan los intermediarios. Ahí es donde el Estado tiene que ver cadena de valor por cadena de valor y empezar a establecer criterios. Hay, por ejemplo, países donde se establecen criterios, topes máximos, que no se puede pasar de determinada situación. Eso hay que verlo. Nosotros creemos que es urgente el IVA y la ley de góndola y después meternos cadena por cadena para definir la situación.